Hey mi gente soy Jairo y estas escuchando las mezclas de mi brother DJ Negrito What you know about this Jairo baby Jairo baby Dime en verdad que es lo que sientes Dime en verdad si es que tu juegas Dime en verdad si nuestro amor fue solo un juego para ti Dime la verdad que es lo que piensas Dime ahora donde quedo yo Mi mundo es cruel si no es contigo Mis ojos ya no ven igual están casados de llorar Oh baby girl me siento hundido Y tu viviendo una vida normal Mientras que yo me despierto y lo primero que veo es que tu no estas Mi mundo es oscuro mi mundo no sirve solo hay frialdad Ay mi mundo el amor es como un día anulado lleno de soledad Y de repente te espumas dejando recuerdos como estrellas Ay Dios yo en este mundo solo sin tu amor Jairo baby ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedaron las promesas? Promesas de amor que un día no hicimos ¿Dónde quedaron esos planes de mudarnos y vivir una vida entera? Mientras que yo me despierto y lo primero que veo es que tu no estas Mi mundo es oscuro mi mundo no sirve solo hay frialdad En mi mundo el amor es como un día nublado lleno de soledad Promesí casarnos, subirte a la luna, llevarte al altar Y de repente te espumas dejando recuerdos como estrella fugaz Ay como estrella fugaz Mi mundo es oscuro desde que te fuiste Mi mundo no sirve solo hay frialdad En mi mundo el amor es como un día nublado lleno de soledad Lleno de soledad Prometí casarnos, llevarte a la luna Regalarte mil rosas, besos y ternuras Escribirte canciones de amor para ti Viajar por el mundo todo lo haría por ti I wanna love you And to eat your ride This is love, 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 I don't feel it It's love, this is love, it's love, this is love, this is love, this is love Hoy he despertado con ganas de volver a empezar He despertado con ganas de ser un hombre nuevo Olvidar mi pasado, dejar todo atrás Hoy reconozco mis errores y te pido perdón Reconozco mis defectos, sin ti no sé quién soy He recurrido a psiquiatras cuando pierdo el control Y es que te amo, en las noches cuando duermo solo pienso en tu amor Me siento solo, yo fantasma y me lastima los recuerdos de tu adiós Me está matando, el saber que estás con otro y con quien duermes no soy yo Mi corazón quiere hablarte, escúchalo una vez más Te pido perdón y hasta te lloro Escúchalo Escúchalo Como quisiera volver atrás Sé que varias veces me dijiste que tenía que cambiar Que por mi forma de ser, un día te iba a perder Y lo lindo de este amor, sería cosa de ayer Y es que te amo, en las noches cuando duermo solo pienso en tu amor Me siento solo, yo fantasma y me lastima los recuerdos de tu adiós Me está matando, el saber que estás con otro y con quien duermes no soy yo Mi corazón quiere hablarte, escúchalo una vez más Te pido perdón y hasta te lloro Escúchalo Escúchalo Cuando estás enamorado, no escuchas consejos a nadie Solo escuchas tu corazón Y lleno Una puerta que me lleva a la locura Unos labios que me dicen que me quieren Pero en vez de adorarme eso me mata Cuando me dices que me amas y no es verdad Un sentimiento que destruye mis sentidos Poco a poco va destruyendo mi cerebro Y es que él no acepta que le mientan a su dueño Él es sincero y comienza a aconsejarme No te lleves del corazón Él es tonto y no tiene precaución Se enamora, se ilusiona o piensa en las consecuencias Para luego andar llorando Y es que nunca lo escucho Y es que nunca lo escucho Me llevo de los consejos de mi corazón Y aunque quiera olvidarla Se me hace imposible No escucho consejos, nunca entró en razón Y es que la quiero Por más daño que me haga Me enamoro más Ella solo pasa el momento Luego se marcha Dejando mojada mi privacidad Mis sentimientos son tan ingenuos No escuchan a nadie, solo al corazón No te lleves del corazón Él es tonto y no tiene precaución Se enamora, se ilusiona o piensa en las consecuencias Para luego andar llorando Y es que nunca lo escucho Me llevo de los consejos de mi corazón Y aunque quiera olvidarla Se me hace imposible No escucho consejos, nunca entró en razón Y es que la quiero Por más daño que me haga Me enamoro más Ella solo pasa el momento Luego se marcha Dejando mojada mi privacidad Mis sentimientos son tan ingenuos No escuchan a nadie, solo al corazón No escuchan a nadie, solo al corazón No escuchan a nadie, solo al corazón Estoy muriendo de amor Me encuentro perdido Me siento aturdido Me duele, me duele, me duele el corazón No escuchan a nadie, solo al corazón No escuchan a nadie, solo al corazón Abraga a nadie, solo al corazón A la hora del almuerzo A la hora de la cena Y a la hora De hacer lo que más gusta Ahora que ya no está Te pones a pensar En aquello tan valioso Que perdiste Ahora le lloras a esas fotos A esos lugares que frecuentabas Con aquella que una vez fue la mujer de tu vida La que un día prometiste hasta casar Ahora te embriagas para olvidar Aquellas lágrimas que viste rodar Embarrando el maquillaje que una vez le regalaste Para Navidad Te duele haber perderla Ahora que ya no volverá Ahora otro duerme junto a ella Y acaricia aquellos labios Que un día pudiste acariciar Y si te quiso Ya nunca te querrá Ahora quiere a otro Con mejor mentalidad Otro que supo valorar Lo que tú nunca valoraste Ni podrás valorar Ahora eres La sombra de aquel hombre que burlabas Cuando hablaba que por amor Podías hasta llorar Ahora le lloras a esas fotos A esos lugares que frecuentabas Con aquella que una vez fue la mujer de tu vida La que un día prometiste hasta casar Ahora te embriagas para olvidar Aquellas lágrimas que viste rodar Embarrando el maquillaje que una vez le regalaste Para Navidad Ya te embriagas para olvidar Ah, chico, ahora es mía Siento ganas de volver Y no ya sabía que ayer El chico que no le importaba Ni creía en el amor Siento ganas de olvidar Que estoy enamorado de ti, mi amor Pero me vuelvo loco cuando tú no estás Es que me vuelvo loco cuando no me mandas Los mensajitos telefónicos que sueles mandar Es que me vuelvo loco solo de pensar Que estás con otro que no me das mi lugar Es que me vuelvo loco y loco por tu amor A veces quisiera mentirte, quisiera ignorar Las llamadas que me haces al maldito celular Quisiera hacerte creer que ya no siento nada por ti Que solo quiero jugar Pero me vuelvo loco cuando tú no estás Es que me vuelvo loco cuando no me mandas Los mensajitos telefónicos que sueles mandar Es que me vuelvo loco solo de pensar Que estás con otro que no me das mi lugar Es que me vuelvo loco y loco por tu amor You're driving me crazy, girl Sabes quién soy El hombre que siempre amarás Chino, baby Chino, baby Chino Chino, baby 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 Es que me vuelvo loco solo de pensar Que estás con otro y que no me das mi lugar Es que me vuelvo loco y loco por tu amor Me vuelvo loco y loco por tu amor Solo tengo un fiel amigo, el espejo que no miente Mi tristeza al despertar Además cuatro paredes que en las noches les platico Siempre me ven por ti y llora Pero a veces me pregunto para qué seguir sufriendo si no me amas Ya no aguanto los dolores de cabeza Solo de pensar con quién estás Me da rabia imaginar que otro hombre acaricie tu cuerpo Y que con falsas palabras te enamore y se adueñe de tus besos Siento que la sangre de mi cuerpo no circula por mis venas Siento que desde que no te tengo Mi mundo es un infierno En las noches me desvelo aturdido pensando en ti Mi amor Si quieres preguntarle a la luna Que testigo de mi sufrimiento Y como nunca te di el valor que te mereces Hoy te pido perdón Me siento solo Perdóname muñequita Me siento solo You know I need your love Mami Mami Perdóname por favor Ay, ay, ay Me siento solo Ay, que solo me siento mi amor sin ti Ya las teclas de mi piano tocan solas Las canciones que un día escribí por ti Y la pluma con que escribo mis poemas Dicen tu nombre en voz alta de tanto escribí Desde que no estás Mi corazón está prendido en velas Y mi mundo es un closet cerrado Con mil cadenas Ay, siento que la sangre de mi cuerpo No circula por mis venas Siento que desde que no te tengo Mi mundo es un infierno En las noches me desvuelo Aturdido pensando en ti, mi amor Si quieres preguntarle a la luna Que testigo de mi sufrimiento Me siento solo Perdóname muñequita Me siento solo You know I need your love Mami Perdóname por favor Ay, ay Me siento solo 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 Yo pude ver, pude reconocer Gente en la ciudad, juegos en la oscuridad Y lo que vi, fueron máscaras Desde atrás de aquel lugar, se escucha alguien llorar Say you, say me, say it for always That's the way you should be Say you, say me Say it together Naturally Jado baby Lo más importante en la vida Es encontrar con quien contar Solo quiero que te enamores de mí Al caminar por esta vida Lo más duro de encontrar Es un amor con que contar Alguien que esté Alguien que tenga fe Y cuando ya no puedas más Te brinda un poco más De aliento Say you, say me Say it for always That's the way you should be Say you, say me Say it together Ah Naturally Say you, say me Say it together Naturally Say it together What's she know What's she know about this Jango baby What's she know about this What's she know about this Borré todas las fotos de la computadora Pero dime que yo hago ahora Si no te puedo sacar de la mente Y mucho menos del corazón Maldita sea Que me la paso pensando en ti a diario Como yo sigo en mis rutinas de a diario Si todo me recuerda a ti Maldita sea El día que logré de ti enamorarme Como yo sigo Como logro arrancarte Del alma Y de mi pobre corazón Borré todas las fotos de la computadora Pero dime que yo hago ahora Si yo no puedo borrar de mi mente Estos recuerdos de aquel amor Maldita sea Que aún yo sigo pensando en ti a diario Como te borro de mi calendario Si todos los días te veo a ti Maldita sea El día que logré de ti enamorarme Como yo sigo como logro arrancarte Del alma Y de mi pobre corazón Maldita sea Que solo vivo pensando en ti a diario Como yo sigo en mis rutinas día a diario Si todo me recuerda a ti Maldita sea el día que logre de ti enamorarme Como yo sigo, como logro arrancarte Del alma y de mi pobre corazón Que llora penitente Que espera tu sustancia Y no me ayuda a olvidarte amor Si te sientes que me amas, buscame De estar esperando acompañado El corazón que tanto te ha extrañado Si sientes que soy el hombre en tu vida El único que te ama sin medida El que te abre los brazos para que te refugies Si puedas estar cerca de mi corazón El cielo se oscurece por tu ausencia Mis días son familia de la soledad Mi corazón palpita lentamente Y tú tienes la llave para poder curar esta herida Que no sana y día a día se hace más profunda Dame la oportunidad de amarte Y prometo ser tu esclavo por una eternidad Si te hago falta ¿Por qué desapareces tú como fantasma? Yo sé que aún tienes mis fotos y mis cartas Hoy te prometo que no te daré la espalda Esta herida que no sana Y te juro se hace más profunda amor Esta herida que me mata Y que se hace cada día más profunda amor Me hace falta tocar tu cuerpo amor La historia está muriendo entre tú y yo Mi habitación reclama, reclama de tristeza Y mi almohada llora porque tú no estás El cielo se oscurece por tu ausencia Mis días son familia de la soledad Mi corazón palpita lentamente Y tú tienes la clave para poder curar esta herida Que no sana y día a día se hace más profunda Si me dieras la oportunidad de amarte Y comprometo ser tu esclavo por una eternidad Si te hago falta ¿Por qué desapareces tú como fantasma? Dice que aún tienes mis fotos y mis cartas Hoy te prometo que no te daré la espalda Esta herida que no sana Y te juro se hace más profunda amor Esta herida que me mata Y que se hace cada día más profunda amor Aquí estaré esperándote por toda una eternidad En serio Tú sabes que mi corazón es tuyo Y tu corazón es mío No rompamos la promesa Chequiles Esta herida de amor Explosa mi corazón Me consume día a día Y me aleja de tu amor Esta herida de amor Explosa mi corazón Te necesito aquí enseguida Explosión a mí sin tu amor Esta herida de amor Explosa mi corazón Me consume día a día Y me aleja de tu amor Esta herida de amor Explosa mi corazón Regresarme, júrame Tienes el control Esta herida de amor Hoy es un día de empezar otra vez Olvidar el pasado Ya no llores porque La vida es una sola Y tienes que disfrutar Cada segundo de ella Sin herir los demás Levántate, ponte la ropa que quieras Si me importa la marca Y el estilo que tenga Pintarte el cabello El color que tú quieras Si vive la vida Como a ti te parezca Olvídate de los problemas No pienses en ellos Como quieras Ya relítate de tus fracasos Tíralo a la basura Déjalo en el pasado Olvídate de esas personas Que no creen en tus sueños Y vive en crítica Alégrate Alégrate Sienta la calle Y diviértete un rato Viva tu vida Sin herir los demás Come on Lleido Lleido En la vida hay personas Con peores problemas Todavía no han comido Están en sillas de ruedas Sin embargo tú Quieres un carro de rango Los zapatos más caros Que un millón en el banco ¿Por qué no te conformas? Con lo poco que tienes Alegra tu vida Y despeja la mente Olvídate De los problemas No pienses en ellos Como quieras Olvídate de tus fracasos Tíralo a la basura Déjalo en el pasado Olvídate de esas personas Que no creen en tus sueños Y vive en crítica Alegra tu vida Alegra tu vida Sal a la calle Y diviértete un rato En la vida hay cosas Más importante que lo material Oye Un mundo donde no haya guerras Un mundo lleno de paz Más importante que lo material Me 기ra ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete! 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 Hasta llorar Ahora le lloras A esas fotos A esos lugares Que frecuentabas Con aquella que una vez Fue la mujer de tu vida La que un día prometiste Hasta casar Ahora te envías Para olvidar Aquellas lágrimas Que viste rodar Demarrando el maquillaje Que una vez le regalaste Para navidad República Dominicana Haití Y para todo Latinoamérica Este es mi mundo J-Jado baby J-Jado 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 What you know about this Jado baby J-Jado J-Jado J-Jado